Yo, I'm like I'm done Han pasado tantos años, tanto tiempo sin verte Y me pregunto si también sientes curiosidad en verme I know it, aunque no sé por qué el destino nos separó No sé por qué cuando fuimos, the time didn't stop, you know Siempre que juramos, querernos, amarnos, besarnos y nunca separarnos ¿Qué pasó? ¿Cambió de planes? Quizás tú o quizás yo Mundos desiguales, solo el destino decidió Ahora vuelvo a ver tus ojos después de un long time You know why you still remember, you in my mind Yo, surprise, la vida un giro nos dio Tomamos distintos rumbos y ella misma nos reencontró a lo nuestro Es una novela que nos escribió Un capítulo inédito que nunca se publicó Una falsa alarma, solo víctima del karma Un disparo fallido que Cupido nunca nos dio No lo doy a entender Por qué razón Tú te fuiste o me fui Tú volviste o volví No tengo explicación No, no, no lo doy a entender Por qué razón Tú te fuiste o me fui Tú volviste o volviste o volví No tengo explicación No, 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 no No tengo explicación mujer Yo, check it out, like I'm done in the house De Europa pa'l mundo entero, bla